Buenas noches, ¿qué sedurimo vas a querer que utilicemos durante esta madrugada? Me da un poco de risa, pero... Antoñita la Fantástica. Antoñita la Fantástica. Sí. ¿Por qué te da risa? Porque es un poco de risa, ¿no? No sé, siempre me ha parecido... Se lo digo a mis hijos. Míralo, parece Antoñita la Fantástica. Es algo que yo relaciono con algo divertido, algo así un poco improvisado siempre, con muy poquita reflexión. La verdad es que creo que no me identifica demasiado bien, pero me gusta. ¿Leías de pequeña los libros de Antoñita la Fantástica? No, no, no. No, no, no. Leía, yo creo que más los cuentos clásicos. Me gustaban mucho los que tenían muchos dibujos y tal. Y luego el Capitán Trueno, por supuesto. Eres fan del Capitán Trueno. Soy muy fan del Capitán Trueno. Pues aprovecho para preguntarte cuál es tu relación con el mar. Uy, el mar, el mar. Fíjate, vivo al lado del mar. Lo veo poco, pero sé que está ahí. Y eso me tranquiliza. Me gusta mucho el mar de invierno, más que el de verano. Y cuando entro en el mar, que yo soy pistis, me siento como en casa. Tengo una relación bonita con el mar, sí. Me gusta mucho. Tus padres, Soledad y Rufino, se fueron a buscarse la vida a Francia. Salieron de Yecla y se fueron a buscar trabajo. Sí. Y allí pasaste los cinco primeros años de tu vida. Sí. ¿Tienes recuerdos de París? ¿Tienes recuerdos de aquella casa familiar? Sí. Tengo recuerdos de sensaciones. Luego también, como tenemos algunas fotos, pues compones tus recuerdos con esas imágenes un poco, ¿no? Pero recuerdo, y siempre se lo contaba también a mis hijos cuando era Navidad, que yo había visto a Papá Noel. Yo recuerdo haber visto el trineo de Papá Noel por el cielo volando, ¿no? Lo que es la imaginación de un niño, ¿no? Sí, pero tengo vagos recuerdos, ¿no? Luego he vuelto bastantes veces a París. Entonces, no precisamente a donde vivíamos, que vivíamos un poquito a las afueras, al final, pero sí donde nací y todo el barrio y donde pasamos los primeros meses de mi vida estábamos muy céntricos, ¿no? Entonces, esos recuerdos, pues se componen de eso, de cosas que he vivido. ¿En tu casa qué música se escuchaba? Pues mira, en mi casa teníamos la suerte de que a mis padres siempre les gustó mucho la música. Y entonces, y cantan muy bien los dos. Entonces, siempre, yo recuerdo siempre a mi madre cantando. Bien cantando un bolero de manzanero o una canción francesa o una copla. Entonces, era una mezcla muy bonita, ¿no? Yo creo que muy rica, porque no había fronteras, ¿no? Era buena música y ya está. ¿Cómo recuerdas el regreso a Murcia? Pues fíjate, recuerdo, habíamos vuelto varias veces en verano, ¿no? Porque veníamos. Pero yo lo recuerdo de una manera un poco contradictoria. Recuerdo, o a lo mejor me lo estoy inventando, que pasamos por Valencia, muy cerca del centro, ¿no? Donde estaba la estación, donde está la estación del norte. Y me llamó muchísimo la luz que había. Una luz espectacular. Eso es de salir del coche y decir, Dios, qué luz, ¿no? Y luego en Yecla, entonces era un pueblo con muy poquitas calles asfaltadas. Era un pueblo, pueblo, de los años, al final desde los 60, ¿no? Y recuerdo, por una parte, que era divertido jugar en la calle y tener una vida tan diferente. Pero luego recuerdo que echaba de menos el colegio, porque en el colegio en Francia yo iba al colegio y, por ejemplo, me gusta mucho pintar. Y allí había como muchas facilidades para pintar y en Yecla no había ninguna, ¿no? Entonces era un contraste enorme y eso sí que lo recuerdo, ¿no? Como algo contradictorio. Sole Jiménez se ha puesto de seudónimo Antoñita la Fantástica. Me llamó la atención que dijeras, aunque no me identifica mucho ese personaje y, sin embargo, te lo pones como seudónimo en este programa. A lo mejor es que me gustaría, ¿no? ¿Te gustaría? ¿Le das mucho a la imaginación o no? Sí, 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 eso sí. Bueno, dices que pintabas, te licenciaste en Bellas Artes. Sí, sí, sí. Licenciada en la Universidad de San Carlos de Valencia, sí. Bueno, te gusta pintar la cerámica, los trabajos con las manos. ¿Qué parte de creatividad mantienes todavía, aparte de la música de la que vamos a hablar ahora? De dibujo, yo constantemente me paso la vida dibujando, ¿no? Dibujo mucho. Hay cosas, no sé, siempre que tengo un bolígrafo termino siempre dibujando, ¿no? La gente me rodea y dice, esto es tuyo, ¿no? Porque hago dibujos ahí, pero no tengo ni la décima parte de lo que me gustaría tener porque recuerdo mis años en Bellas Artes que fueron maravillosos. Recuerdo la capacidad de meterse dentro de un cuadro que estás haciendo y perderse dentro y eso también me pasa con la música, ¿no? Pero esa capacidad que tiene el arte o la creación, sobre todo, de conseguir que te concentres hasta unos límites extraordinarios, ¿no? De que te olvides de todo, de ti mismo, de todo. Estás ahí, ¿no? Eso es muy bonito. Y eso lo he hecho en falta también. Sole, ¿cuándo empiezas a cantar? Dices que tu madre cantaba fenomenal, que cantaba en casa lo mismo una canción en francés, que una copla. ¿Cuándo empiezas tú a cantar? Mi madre decía cuando yo era pequeña que yo empecé a cantar. O sea, sabía que yo estaba enferma cuando cantaba. ¿Ah, sí? Sí. Me decía, ya estás cantando, te vas a poner enferma. Es curioso, siempre me lo decía. Pero yo empecé a cantar así, en serio, un poco, a los 11 años, cuando unas amigas me dijeron, ¿te vienes a un coro que han montado en la iglesia, la basílica, para la misa de las 11? Y yo dije, vale. Y ya empecé y ya no he parado. Eras la que mejor cantaba del coro, imagino. Era una de las que mejor cantaba. Es que los coros se aprenden muchísimo. Yo creo que sí, yo aprendí mucho. A veces alguien me pregunta, ¿mi hija o mi hijo les gusta cantar y tal? Y yo siempre les digo, pues, es muy bueno ir a un coro, porque aprendes a memorizar las letras, aprendes a, si tienes oído, aprendes a colocarte bien dentro de lo que es un grupo. La música, una de las cosas que más me gusta de la música es que nunca se hace sola, prácticamente nunca. Tú puedes ensayar sola, tal, no sé qué. Pero luego, a la hora de hacer un disco o de interpretar esas canciones, generalmente, la mayoría de las veces estamos acompañados. Incluso de los autores que las han hecho, ¿no? De las vivencias que tuvieron. Entonces, es muy bonito crear algo que no existe. Aunque esa canción exista, pero en ese momento la estás volviendo a hacer. Nunca ha sido como en ese momento. Eso es muy bonito. Y eso ocurre cuando estás en la formación y cuando te sientes parte de algo. Y eso un coro te lo da. Eres parte de algo. Aunque seas solista, tienes ahí arropándote a la gente, no estás sola, ¿no? Y eso yo creo que ayuda mucho a aprender lo que es realmente la música. Sole, formaste parte durante muchos años de la banda Presuntos Implicados. ¿Qué recuerdas con la distancia de aquella etapa que os dio éxitos apabullantes? Por ejemplo, ¿cómo hemos cambiado? Que estamos llamando el faro esta madrugada. Sí, estamos bordeando este concepto de cómo vamos cambiando todo con los años. Pero se me ocurren otras muchas más. Alma de Blues, Mi Pequeño Tesoro. Esa etapa ahora con la distancia, ¿cómo la recuerdas? Fueron 23 años. Recordar 23 años no es fácil. Y yo recuerdo la ilusión que teníamos al principio, el vértigo de aquellos años que cuando empezamos a tener éxito, la vorágine del trabajo constante, lo divertido que era hacer música, cuando ya empezamos a tener medios, porque al principio era como todo un poco precario, como ahora un poco. ¿Al principio cómo era, Sole, cómo era al principio? Pues al principio era como, no sé cómo hacemos esto, no sé, era... Es que nosotros pasamos muchas etapas, porque al principio Presuntos éramos un montón y luego nos quedamos tres. Y luego, pues hicimos un primer disco que fue un poco catastrófico. Y estuvimos como siete años ahí intentando hacer música y compaginándolo con los estudios o con los primeros trabajos que tuvimos. Y luego al final conseguimos llegar a donde queríamos, que era tener un sello propio. Yo creo que lo que más, al menos lo que yo perseguía en Presuntos y también en mi carrera en solitario, es distinguirme. Yo creo que, además, siempre que me piden consejo digo, haz algo que solo tú puedas hacer. Porque me parece que hacer lo que hacen otros no tiene tanto valor. No te va... Nadie se va a fijar en ti si cantas exactamente igual que Whitney Houston. ¡Ay, qué bonito! Cantas igual que Whitney Houston. ¡Qué bozarrón! ¡Qué bonito! Pero ya estuvo Whitney Houston, ¿no? Entonces, en ese proceso larguísimo de 23 años, pues yo creo que conseguimos cosas preciosas, ¿no? Y llegar a un público que nos demandaba ese tipo de música y no una música demasiado fácil. También hay público que quiere eso, ¿no? ¿Y por qué se acabó Presuntos Implicados? Se acabó porque pasan muchas relaciones laborales, personales, la gente converge en una idea y con el tiempo diverge, ¿no? Y se evoluciona de otra manera, se quieren otras cosas y al final, pues cada uno estábamos en las antípodas del otro, ¿no? Lamentablemente era así. Y la decisión de seguir en solitario es casi un empezar de nuevo, porque uno tiene que demostrar que... Eso que estás diciendo, ¿no? Además siendo mujer... Que tenías personalidad, que tenías capacidad de empezar de cero sola, cuando era una banda con tantísimo éxito, ¿no? Sí, no fue fácil. De hecho, yo no tuve nada claro. Cuando yo dejé Presuntos, lo dejé porque no podía más. No tenía anímicamente, físicamente, espiritualmente, no tenía ni un ápice más que dar ahí, ¿no? Y tuve que ser franca. Es decir, yo no puedo más. Fue lo que le dije a mis compañeros. No puedo más. Tiro la toalla. No puedo más. Y la decisión de seguir en la música no la tomé sola yo. Me ayudaron mi familia, mis amigos y mis fans. Siempre se lo digo. Porque si no hubiera sido por ellos, a lo mejor yo no hubiera seguido. Era demasiado... La montaña era demasiado alta, ¿no? Pero es lo que tú dices, porque fue como empezar de nuevo. Porque además, yo estaba en un grupo con dos señores. Dos señores muy potentes a nivel compositivo y a nivel musical. Aunque yo hice bastantes cosas también ahí. Pero a las mujeres no se nos ve en ese trabajo. Luego, yo tenía que demostrar varias cosas. Que podía hacer discos yo sola. Que podía componer yo sola. Que podía producir. Y que podía tener una carrera yo sola. Que también tenía cosas que decir, ¿no? Una carrera que ahora viene con una trayectoria formada por nueve discos en solitario. Que es el Mujeres de Música. Es el disco veinte de tu carrera. El noveno en solitario. O sea, una amplísima trayectoria. Y justamente recuperas en este disco Mujeres de Música eso que reivindicas. Mujeres que han compuesto y que han sido autoras. Casi cien años estar en este disco. Porque van de Maritrini a Rosalén. De Violeta Parra a Chabuca Granda. ¿Por qué ha sacado este disco? Que más que un homenaje es darles luz, ¿no? Exacto. Es una especie de reivindicación. La mujer en la música ha pasado muy desapercibida. Ha tenido muy pocas posibilidades. A pesar de que sí nos acordamos de Patti Smith, de Karol King, de Billie Holiday, de la Deta Frankie, etc. Vale, sí. Es que no todo ha sido el siglo XX o los últimos años del siglo XX, ¿no? En la música clásica, por ejemplo, es extraordinario el vacío tan grande que hay de mujeres, ¿no? Sin embargo, sí que había cantantes, ¿no? De mujeres autoras y compositoras y arreglistas. Sí, exacto. Porque la música es más que cantar. La música es muchísimo más que cantar, ¿no? Y luego, en el siglo XX, las mujeres tienden a ser de nuevo solo cantantes. Pero sí que hay autoras y compositoras haciendo ese trabajo, abriéndose esas ventanas, abriendo ese camino para que luego la gente del siglo XXI pueda mostrar su trabajo sin tanto esfuerzo, ¿no? Y algunas de ellas están aquí. Yo me he ceñido al territorio. ¿Cómo has hecho la selección, Sole? Pues mira, me ceñí al territorio latino. Por dos cosas. Por comodidad, porque es un idioma que el castellano y el brasileño, que es el que tocamos aquí, son idiomas que me son cercanos. Y luego porque no me cansaré de reivindicar la cultura latina musical que tenemos muchos países. No me cansaré. Porque yo me siento partícipe, me siento enriquecida por todo ese crisol de ritmos y de estilos, de instrumentos, de todo lo que ocurre en la música latina, que parece que no está ahí, que no lo valoramos lo suficiente en comparación, por ejemplo, con la música anglosajona. Pero nosotros tenemos una riqueza muchísimo más grande y no la valoramos lo suficiente. Entonces, yo quería hacer un poco también ese trabajo. Entonces, me fijé en autoras y compositoras de Argentina, de Perú, de Chile, de Colombia, de Brasil, y faltan muchas más, ¿no? Y de España, de México, en fin. Hay una cosa que me encanta de este libro-disco, porque el disco viene acompañado, tiene una presentación muy bonita, de las historias de las mujeres. Entonces, cuenta a los oyentes cuál es la historia vital que más te fascina de las autoras que has elegido. Es que son todas con una gran personalidad. Las autoras, fíjate, incluso las más jóvenes, como Rosalén o Natalia Lafourcade, son autoras que tienen una personalidad tremenda dentro de la música. Pero, por ejemplo, Eladia Blázquez, que era argentina, sus abuelos eran granadinos y en su familia, ella siempre le gustó la música mucho, y en su familia se oía mucha música española y ella empezó casi cantando copla, ¿no?, de su época. Pero, sin embargo, luego fue de las primeras, o la primera casi mujer que se atrevió a hacer tangos, para gran sorpresa de muchos y crítica de todos. Se recibió muchas críticas, como una mujer osaba hacer tangos, después de que los más grandes autores de tango fueran hombres. Pero ella pasó por encima de todo eso y tiene unas composiciones maravillosas. Nosotros recogemos aquí Corazón al Sur, pero, por ejemplo, Honrar la Vida es una de sus grandísimas canciones y ahí queda su legado, ¿no? Solo cuando empezáis la gira, has hecho ya un par de conciertos, pero que empieces otra vez a moverte de escenario en escenario, la conexión con el público. Pues vamos a, en abril vamos a intentar aclarar las formaciones, porque como es con Orquesta Sinfónica, estamos intentando también poder colaborar con Orquesta Sinfónica, porque tenemos unos arreglos maravillosos escritos para orquesta y aquí está la de Bratislava, la que nos acompaña en este disco. Pero sí que nos gustaría tocar con alguna orquesta de aquí, de España. También lo estamos haciendo, buscando en México, Colombia, en Chile. En fin, el caso es que eso, pero vamos a tener que tener otras formaciones, porque si no, seguramente haremos muy pocos conciertos y no es de recibo, ¿no? Yo tengo que, de alguna manera, tengo que sacar este disco y que la gente lo conozca en vivo, ¿no? Así es que tendremos otras formaciones en abril. Nos ponemos a ensayar y a partir de mayo vamos a estar ahí dándolo todo, ¿no? Se te nota muy ilusionada. Sí. En la mirada, en la voz, en tu forma de expresarte, de mover las manos. ¿Estás feliz? Es que sacar un disco como este, que no es fácil, ¿eh? Ningún disco es fácil, no digo solo este. La gente tiene que acercarse a la música sabiendo lo que cuesta hacer la música, porque a veces se nos olvida y entonces se convierte en algo fácil de consumir y ya está, ¿no? Y no es justo. Entonces sacar un disco como este, donde además las protagonistas son autoras tan grandes que hicieron tanto por la música y que están haciendo tanto por traer cosas nuevas a la música. Es para mí muy bonito, me honra, me llena de ilusión y de esperanza. ¿El disco es una belleza? Sí, el disco yo creo que, está mal que yo lo diga, pero el disco nos ha quedado redondo. Bueno, despedimos siempre a nuestros invitados con la misma pregunta. ¿Quién ha sido o es el faro de su vida? ¿Quién ha sido o es el faro de la vida de Sole Jiménez? Pues, es que tengo tantos. Tengo muchos faros en mi vida. Tengo a María Dolores Pradera, que fue un faro, y ha sido un faro y está dedicado este disco a ella. Tengo amigos muy queridos como Ana Belén o Víctor o Jomán El Serrat. Son un faro para mí. Ellos lo que hacen es mostrar camino. Y a nivel personal están mis padres, que han sido mi faro, mis hijos, mi familia en general y mis amigos. Mis amigos a los que estoy muy apegada, ¿no? Y mis amores. Uno de ellos es el mar. Sole Jiménez, muchas gracias por haberte acercado esta madrugada al faro. Un placer estar aquí contigo. Buenas noches. Un verdadero placer. Gracias.